La vida de Rigoberto Reyes Castro dio un giro inesperado tras enfermarse de Guillain Barré. Antes del padecimiento, era carnicero, pero ahora por la secuela se gana la vida abriendo la puerta de una conocida farmacia al oriente de Tuxtla Gutiérrez, pues tiene problemas de movilidad. Hoy día llevo tres años y medio ya con esto de la enfermedad que a mí me dio. Caí un 7 de abril, hace tres años y medio atrás. Yo empecé a sentir el síntoma con un aguadamiento en mis piernas y siguió procediendo, se me aguadaron los brazos hasta que fue una pérdida total de fuerza, quedé en estado vegetativo. Al caer en estado vegetativo, empecé a perder respiración. Ahí fue que me brindaron los primeros auxilios de mi familia y me llevaron al hospital Gómez Massa. Lo pude haber adquirido en alguna herida, porque yo en esa carnicería no contaba yo con el equipo adecuado. Aquí estoy desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hoy en tiempo de vacaciones. Y ahora que ingresan las clases, estoy, se puede decir, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, porque entra otro compañero más también. Aquí lo único que hago yo, pues, saludar a la gente, a las personas que ingresan aquí como clientes a la farmacia y a lo que ellos me quieran dar voluntariamente. Lo que el corazón les toque, ya me lo dejan y con eso yo me voy ayudando. Rigoberto ve la vida de una forma diferente. Por eso, también agradece a quienes lo han apoyado. Yo no quería nada con la vida. Y esto que me pareció a mí, no se lo deseo a nadie. Es algo horrible, pero mire, le doy gracias a Dios, a una hermana que tengo, que ella, pues, con la ayuda de Dios me dio el apoyo durante un año ahí en su casa. Y de ahí, hasta la fecha de hoy, con la ayuda de unos hermanos que también son de la iglesia, dentistas, me apoyaron hasta hoy día. Y de aquí, pues, ya llevo ya un año que yo estoy acá en esta farmacia, ya buscando el apoyo del voluntario de la gente. Hoy valora uno más la vida con todo lo que le pasa a uno. Ya lo veo cuando estaba yo de aquel lado, al lado que estoy hoy día. Es mucho, muy diferente. Sí, valora uno más la vida, la verdad. Ahí hace uno uso de conciencia, de decir, ¿por qué no hice esto antes? Y ¿por qué ahora que estoy así quiero hacerlo? Pero nada es imposible. Nada es imposible, todo se puede. Lamentablemente, las secuelas en Rigoberto han sido más complicadas debido a que no tomó terapias a falta de recursos económicos para costearlas. Además, requiere de una nueva silla de ruedas, pues la que tiene ya no está en buen estado. Me duele mucho el hueso de mi columna. Inclusive me dijeron que yo necesito, pues, más que nada terapia y un quiropráctico para que vaya moldeando mi hueso. ¿Por qué? Porque todavía me cuesta mucho, me duele. Y no aguanto tiempo estar parado. Si alguien hubiera, ¿no?, con una silla de ruedas, pues a mí se me facilita más moverme ahí. Moverme en una silla de ruedas, moverme en unas nuletas. Es mucho más práctico, pues, porque no me arriesgaría tanto a caer, porque sí me puedo caer. Para Alerta Chepas, Rubi Zúñiga. Gracias. 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 Gracias.